¿Y dónde quedaron al dinero? ¿Se iba a quedar en tesorería o en desarrollo social? Bueno, sirve la pregunta para hacer diversas aclaraciones al respecto. La sindicatura municipal, por ley, emite poderes de representación. Sin embargo, el reglamento municipal establece que lleva la estrategia legal de los asuntos. El reglamento establece que es la secretaría la que lleva la estrategia legal de los asuntos. Entonces, desconozco a ciencia cierta porque yo no he comparecido personalmente a los asuntos de ese juicio penal. Pero lo que sí sé es que se llevó una modificación, lo comentaron, lo comentó la presidenta, una modificación al acuerdo reparatorio para que los recursos ingresen a las arcas de desarrollo social municipal, ahora bisoma. Entonces, pero la modificación nada más es eso, no hay otra modificación, ¿no? Pues sí, es que se ingresen los recursos a la entidad paramunicipal correcta, ¿no? Que es Bienestar Social Municipal y no al ayuntamiento. Ya la estrategia, entonces la estrategia total del acuerdo, del que quedaran nada más sin intereses y nada, no fue tema de sindicatura. No, no, como te repito, la sindicatura municipal emite los poderes, pero la estrategia legal, jurídica, la defensa, corre por cuenta de los abogados. Yo no tengo infraestructura en personal como para llevar todos los asuntos del gobierno municipal. Entonces, quedan por reglamento a cargo de un departamento jurídico de la secretaría. ¿Y usted está de acuerdo, síndico, en cómo se dio el acuerdo reparatorio sin intereses y sin esto? Considero que es legal, considero que es legal. Pasó el filtro de un juez de control. El juez de control, según el Código Nacional, tiene la facultad de verificar que sea proporcional. Entonces, te digo, pasó el filtro del juez, ¿no? Es un tema penal que estaba y estuvo fuera de mi competencia y fuera de mi conocimiento. Yo no llevo, mis abogados no llevan esos asuntos.